Checa esto, un choco de regreso, su lado es lo que represento, vengo duro y directo de su lado, de California controlado, todo esto, tu puto, bájale de huevos, o te quito, le mando tu vida sin mojarme, me mato, cabrón, copia, los huevos, el sube, a ver, a la puerta, lo que...